Bien, un gusto nuestro, y queríamos que nos cuentes un poco este plan que tienen para las niñas, ¿no? Con esta campaña tan noble, en este caso, plan internacional, ¿no? Para las niñas del Perú, ¿no? Que estamos justo haciendo esta pequeña introducción a lo que tú nos puedes ir contando y explicando un poco. Sí, efectivamente, y los escuchaba muy atentos en algún momento, por ejemplo, cuando explicaban estas prácticas y estas libertades que, por ejemplo, ya tienen las chicas, ¿no? Estas actitudes muy simples, que es me quito el zapato, ¿no? Esta seguridad que posiblemente, como ustedes dicen en nuestros tiempos, no la veíamos. Y claro, y esto se da producto de todo un trabajo. Nosotros, efectivamente, somos una organización humanitaria de desarrollo que promueve los derechos de la niñez y la adolescencia, y la igualdad para las niñas, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Trabajamos por esta igualdad de oportunidades. Y lo que hacemos es ello. Llegamos a diferentes comunidades. Congregamos también a las familias, a los estudiantes, a las chicas, ¿bien? Y les enseñamos, compartimos con ellos todo este tema de derechos, de oportunidades. Y también creamos ambiente para escuchar a los chicos y a las chicas. Porque algo que sucede, no sé si se han dado cuenta en los últimos tiempos, muchas veces nos centramos en los adultos, ¿no? Nos hemos vuelto en la sociedad adultocentrista. Yo escucho tu programa, ¿no? Adultocentrista. Porque, claro, siempre la voz es de los grandes, ¿no? Cuando... Yanet, permíteme aportar, si es que es posible. Sí, sí. Cuando nos damos cuenta que nuestros hijos, que nuestros pequeños, nuestras pequeñas, terminan siendo nuestros maestritos. Terminan enseñándonos, terminan dándonos grandes lecciones. Yo aprendo mucho de mis pequeños hijos, de mis pequeños hijos. Aprendo mucho, mucho, mucho. Y me doy cuenta que lo que he vivido, pues no me ha servido mucho, porque terminan siendo nuestros maestros. Y es que yo hablo de los que tienen pequeñas, los que tienen hijas, ¿no? Como Chupete, por ejemplo. Y lo que dices es... O sea, son lecciones que a veces uno dice, no le hace caso mucho a los niños, pero te dan grandes lecciones, de verdad. O sea, te estimulan a que lo hagas y que lo hagas bien. Nos dicen, ¿por qué haces eso, no? Porque, obviamente, hay un refuerzo en el colegio que le están enseñando de una forma muy distinta a la que nos enseñaron nosotros. De repente, cómo nos educaron también nuestros padres y cómo nos educamos en el colegio. Pero yo creo que ahora, en tiempos tan actuales, tan rápidos, ahora la comunicación es completamente distinta, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Y esta pandemia, como ustedes ya mencionan, es una gran oportunidad. Es un gran aprendizaje. Que recordemos, por ejemplo, en nuestros tiempos, ¿no? Si hablamos de algunas crisis que hemos vivido, por ejemplo, no sé ustedes si se le viene a la mente cuando estaban en el colegio, ¿qué crisis recordamos, por ejemplo? ¿Alguna crisis social que hayamos vivido? El terrorismo. El terrorismo, ¿no? El terrorismo. El terrorismo, los atentados, la inseguridad, el que los padres no supieran qué hacer para que sus hijos vayan al colegio y regresen con vida, que regresen sanos. Era una inseguridad y un jaque social en que crecimos. Y ahora, treinta y tantos años después, lo seguimos conversando. Estamos en Oxígeno, en Traffic Show, conversando con Janet Raceto, acerca del ONG Plan Internacional, precisamente centrándonos en la educación de los niños y de las niñas. ¿Cómo apoyar? ¿Cómo aportar? ¿Cómo nos unimos pro nuestras niñas? Mi querida Janet. Sí, nosotros desarrollamos diferentes proyectos que van en la línea de lo que ustedes mencionan, de fortalecer la seguridad, de también dejar de normalizar algunas prácticas que también hace algunos años para nosotros eran comunes, ¿no? Cuando hemos tenido quizás el piropo revestido de alguna agresión, ¿no? Y otras prácticas que muchas veces hemos normalizado. Nosotros tenemos esta campaña de empoderar a una niña y lo que pedimos es siempre que puedan visualizar nuestro Facebook, ¿no? A nosotros nos encuentran como Plan Internacional, con T, Internacional, ¿bien? Y también tenemos nuestra página. Entonces, es ahí como se pueden sumar justo a esta labor que tenemos de trabajar tanto por la educación, por los derechos de niños y niñas. Y es así como pueden contribuir. Y también tenemos, nada, y si queremos seguir compartiendo también algunos aspectos para los padres también en este espacio, encantada. ¿Qué razón tienes, Janet? Sí, y solamente quería preguntarle como para... O sea, estamos hablando de niños, ¿de qué edad hasta qué edad abarcan estas charlas? Sí, nosotros trabajamos en proyectos de desarrollo para niños desde la primera infancia, ¿no? Los niños pequeños los tenemos desde dos años, tenemos proyectos de niños de dos años, de tres años hasta, bien, chicos de veinticuatro años y chicas de veinticuatro años. Trabajamos nosotros en quinientas cuarenta comunidades a nivel nacional, ¿no? Estamos en distintas regiones. A nivel nacional, en cientos cuarenta comunidades. Bueno, perfecto. Repite, por favor, el Facebook para que puedan enterarse un poco del tema. Sí, nos encuentran como plan internacional, con T, internacional, y también en nuestra página, ¿no? www.planinternational.org, ahí nos encuentran y pueden ver los diferentes números de proyectos, cómo a través de estos proyectos nosotros cambiamos vidas, porque tú mencionabas algo hace un momento, no solo se trata de una charla, ¿no?, sino de trabajar con la comunidad, de escuchar a los chicos y a las chicas. Hemos establecido, por ejemplo, nosotros estamos haciendo acompañamiento a las familias, acompañamiento socioemocional a las familias por esta pandemia, porque como también lo he mencionado, es un reto. Hoy los niños y las niñas están viviendo una situación muy complicada hacia la analogía. Respecto a su educación. Claro, con el terrorismo y además entender la educación, mis estimados amigos, no solo como el tema de aprender contenidos, ¿no?, sino hoy la gran afectación para los niños adolescentes, adolescentes de esta pandemia es lo socioemocional, ¿no? Él no puede ver a sus amigos, por ejemplo, los chicos de quinto de secundaria. Si, pues, su vida ha cambiado. ¿Que no va a tener promo? Claro, no va a tener promoción, algo que puede sonar muy simple para un adulto, pero... Los niños en el colegio no solamente van a aprender las lecciones de cada curso, socializan, crecen, conversan, se hacen amigos, establecen reglamentos entre amistades. Y eso ahorita está truncado. Esperamos que sea solo por poco tiempo hasta que esta pandemia pase. Pero gran labor de la de ustedes, Yanet Raceto. Repetimos para poder terminar esta conversación contigo, ¿dónde unirse, dónde informarse y dónde unirse a esta campaña Plan Internacional? Sí, ingresan a nuestro Facebook, Plan Internacional, y también ingresan a nuestra página, planinternacional.org. Y ahí van a conocer todos. Yanet Raceto. Perfecto, Yanet, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y cuando quieras, estas cosas se van abiertas para la radio también, para que ustedes puedan contarnos esas cosas buenas que les pueden pasar a todos. Y sobre todo la niñez. Buenísimo. Gracias, Yanet. Una linda tarde. Tú también. Gracias, Yanet. Y sobre todo lo que dijo Yanet, me quedo también muy aparte de unirse, de estar a favor y luchar por la educación de nuestros pequeños, que socialicen, que se empoderen, que conozcan sus derechos, que sepan hasta dónde puede llegar, que no hay límites con lo que pueden hacer. También no normalizar algunos comentarios que tenemos sin querer, porque es gracia, porque los escuchamos, nos parece gracioso, y así crecimos, ¿no? Porque cuando tu hijo lo ves medio pepa, le dices, uy, este va a romper tantos corazones, uy, este va a ser un galamba, tener un montón de novias, normalizamos eso. O a las niñas, muchas familias enseñan que los niños a jugar y las niñas tienen que ayudar. No, todos tienen que ayudar. Todos por igual, somos iguales. Nosotros nos vamos a... Nosotros nos vamos a... No, vamos a...